...esto no es un filtro de Instagram... ...este color que estáis viendo tan anaranjado y amarillento... ...no es ningún tipo de filtro, es esto... ...es un fenómeno atmosférico conocido como calima... ...que es básicamente partículas de polvo, de arena... ...suspendidas en la atmósfera... ...y hasta vienen del desierto del Sáhara... ...esto es muy malo para la salud... ...aunque no tengas patologías, pero si ya tienes asma o bronquitis... ...pues la cosa se puede complicar bastante... ...este fenómeno se ve prácticamente cada año... ...este año es muy fuerte, afecta mucho a los ojos, a todo... ...en Almería, aquí en Almería está pasando bastante grave... ...seguro que está pasando en más puntos, no sé dónde... ...seguramente en Murcia y todo lo cercano a nosotros estará pasando... ...ponedmelo en los comentarios... ...si en vuestras ciudades también pasa, estáis con la calima... ...y es muy importante... ...ir con mascarilla, porque respirar esto... ...son muchos minerales... ...y son nocivos para la salud... ...fijaos en una cosa, vale... ...en un minuto... ...que estoy en la calle... ...fijaos... ...marrón... ...y si en una zona álida como es Almería... ...le suman la calima... ...de la arena... ...proveniente del desierto del Sáhara... ...pues esto ya se convierte... ...en un puro... ...paisaje... ...desértico... ...ahora es conveniente no salir a la calle... ...sobre todo los niños en los colegios no tendrán ni recreo... ...no podrán salir al recreo... ...se quedarán en el aula para no respirar... ...esto que es muy malo... ...los ojos espuesen... ...la garganta te arde... ...y los dientes los tienes llenos de arena... ...a pesar de llevar la mascarilla... ...es muy molesto... ...es muy malo...